La Asociación Salvadoreña de Industriales reconoció el valioso aporte del sector industrial en El Salvador con la entrega de los premios ACI 2023. Esta es la noche en donde se entregan tres premios. El premio al benefactor, que digamos que es el premio en donde el industrial salvadoreño muestra la parte filantrópica, la parte humana, su parte de estar cerca no solo de los suyos sino de la misma sociedad salvadoreña y lo que aporta para ella misma. Está también el premio al emprendedor. Estamos hablando de un industrial que arriesga, que se compromete con resurgir. Y por último, está el gran premio ACI, que es el máximo galardón que se otorga por todas las ejecutorias que la empresa haya tenido a lo largo de los últimos años. El premio ACI 2023, símbolo de excelencia y parámetro de la evolución en la industria en El Salvador, fue entregado a la planta de torrefacción de café Plantosa. Este premio es un reflejo no solo de nuestros esfuerzos, sino que del apoyo y confianza que hemos recibido de nuestra junta directiva, nuestros accionistas, nuestro valioso personal y sin duda de todos los consumidores de nuestras marcas Coscafé, Doreña, Aroma. Y su lealtad es la fuerza que nos impulsa a alcanzar la excelencia. Cada gota de café que hacemos hay esfuerzo. Cada gota de café que producimos hay pasión. En cada gota hay dedicación y excelencia. Pero también en cada gota de café hay una promesa. La promesa de una taza de café que nos une como país y nos proyecte al mundo. Crio Inversiones fue el galardonado con el premio emprendedor. Siendo una empresa 100% salvadoreña, Crio ha dejado una huella significativa en la industria alimentaria del país. El premio benefactor fue entregado a la fundación Educando a un salvadoreño, FESA, quien a través de la educación y el deporte transforma la vida de muchos jóvenes en El Salvador. Con esta velada, la asociación también celebró su 65º aniversario de fundación. Informó para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.